hoy es martes 2 de marzo del año 2021 qué paisaje te gusta me gusta me gusta el atardecer aquí hacen unos atardeceres muy bonitos yo he estado ahí y ha sido a la playa y muy bonita sí pero ahora la playa de barcelona sigue la barcelona muy bonita y el edificio la vela que es parecido a la vela que hay en dubai pero otra playa que tienen ahí cerca no recuerdo si es y ex que la arena es muy gruesa mechuzan los pies y vaya pero muchas personas dicen que esa playa ya es muy bonita yo he ido una que es cerca al aeropuerto no recuerdo bien el nombre pero es cerca al aeropuerto y también es muy bonita y es muy tranquila no es tan concurrida como la de la barceloneta que es muy concurrida es la de la barceloneta sí bueno pero la de la playa de la barceloneta por donde caminar mucho así y pero ahora con las restricciones el verano pasado no estuve no fui a ningún lado bueno cómo llama tu papá juan fernando está vivo que tu mamá los marina a usted que le guste el mar y le tocó una mamá de luz marina sí está viva sí con quien vives aquí en el en este momento estoy viviendo porque estoy de interna con la abuela y en los fines de si con la señora que cuida y los fines de semana vivo con una familia de colombia porque no aprovecho para vivir con una familia europea no no sé para qué uno siempre busca algo de la tierra de la tierra estaba aquí entonces era por la tierra porque no llevo un tarrito lleno de tierra de aquí y lo puede hacer yo traje tierra ya mire de barcelona de dubai de dubai si arena de dubai ven no lo he marcado voy a marcarlo aquí ya me hiciste acordar arena de dubai después cuando yo muera mis nietos corren y votan eso lo tiran y mi abuelo con arena para que tiene arena mi abuelo aquí no creo que es de dubai lo piensen antes de votarla aunque yo en barcelona no puedo decir votar la arena no 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 lo voy a explicar que es votar la arena en barcelona es hacer esto como si fuera una pelota ponerle a dar botes votar es que da la cosa en muchas expresiones no a veces oigan yo voy para barcelona ahora en junio le llevo un poquito de arena aquí de colombia hoy así que estoy con familias colombianas para poder tener un poquito de mi tierra sí sí un poquito de las costumbres no 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 usted fue a europa va a tener costumbres europeas cuando esta vez se la perdono pero la próxima vez no vuelva a ser lo mismo con una familia colombiana listo ya que estar dispuesta a cambiar hoy tengo varias cosas que puse de hecho me tomé a la tarea de escribir y escribí y quitaba varias cosas en general te las leo o si se vaya leyendo que yo le veo a la cara que pone cuando lee hoy bueno una de las cosas que quisiera es quitarme la culpa de no ser lo que los demás querían que yo fuera y eso es culpa oiga culpa de ellos que querían que usted fuera lo que ellos quisieron no es una es culpa suya pero yo siempre me al decirme por ejemplo usted no es la niña exitosa no es la niña que tuvo su buena profesión siempre me he sentido como culpable vea entonces se siente culpable haga la lista empiece a escribir se siente culpable albert einstein albert einstein su familia creían que fuera un buen estudiante y fue mal estudiante albert einstein lo echaron del colegio se siente culpable se siente culpable Isaac Newton el genio más grande que ha tenido la humanidad Isaac Newton si lo echaron del colegio y su familia querían que él fuera un buen estudiante se siente culpable el basquetbolista ahí se me fue la paloma el que fue de basquetbol Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan porque en la escuela en el colegio dijeron que él no servía para jugar basquetbol que se saliera que no perdiera el tiempo y él no se salió mira quien fue se siente culpable esa que le tomaron una foto en Nueva York cuando estaba caminando por una calle y se levantó el vestido blanco y mostró los calzones Marley Monroe se siente culpable porque la agencia donde ella se presentó a hacer un sketch una como se dice entrevista de modelaje le dijeron señorita usted dedíquese a cuidar viejitas dedíquese a cuidar abuelas usted no sirve para modelaje y no les hizo caso entonces se siente culpable Jesús porque sus hermanos y su mamá le dijeron usted tiene que ser un buen judío usted no puede alegar con los rabinos usted no puede discutir con ellos y resulta que Jesús se ponía a discutir con todos los rabinos tanto que fueron los rabinos los rabinos fueron los que los crucificaron los que los crucificaron entonces se va a sentir usted culpable ¿por qué? no sé ¿por qué? pero son varias cosas sí sí entonces muchas de esas cosas me llevan por ejemplo a no creer en mí mismo a tener inseguridad espere yo escribo eso inseguridad no creer en mí misma pero vea se perdona por eso yo tampoco sí porque de hecho uno a veces por ejemplo con tanta esta ansiedad y este tipo de cosas uno personalmente a veces tengo como hasta el miedo de como no voy a hacer entonces nada con mi vida porque siento como la expectativa de que todo el mundo ay haga algo sea algo pues no voy a hacer nada entonces esa ansiedad de como que ay dios pasan entonces los años y yo como que ay dios vea como que todo el mundo los chinos ni siquiera la conocen a usted los rusos andan organizando eso con Putin van a estar pendientes de usted solo un pedacito por acá solo un pedacito por acá no está bien que a ustedes les caiga arena del desierto porque yo he sido testigo cae arena del desierto ahí en Barcelona le cae encima los carros y los empolva amanecen sucios en este momento hay una está pasando como una especie de tormenta de arena del Sahara eso entonces está haciendo mucho viento ensucia los carros de de ahí de Barcelona no está bien que salen a vente pero usted no tiene por qué creer que todo el mundo está en contra suyo no siguiente otra cosa yo estoy divorciada hace cuatro años oiga pues usted se casó a un muchachito entonces si yo me casé joven yo me casé muy joven me divorcié yo fui la que le pedí el divorcio a él porque ya no había comunicación entre nosotros por qué no había comunicación entre nosotros listo nombre de él sin apellido Carlos no había comunicación y entonces que hay de malo ahí a mí nada malo no no hubo nada malo pero aparte a causa de eso yo después de que estuve casada todo esto yo antes de estar casada era una persona muy segura de mí mismo tenía mucho mucho amor propio tenía una autoestima después de esto la autoestima realmente me bajó total inseguridad y literal hasta para verme un espejo oiga la volvemos a subir otra vez sí realmente sí porque yo yo antes no era así y ahora hasta para escoger las ropas me siento insegura se la pongo se la pongo más alta que la azotea de la marcel masia sí listo más alta que eso listo siguiente en este momento para venirme acá hace dos tres años empecé una relación con una persona maravillosa maravillosa he tenido la fortuna de conocer pero a veces esa distancia que tengo en este momento más siento que esa inseguridad que obtuve después del divorcio a veces me pone celosa como y es una persona que a uno no le da motivo para estar celosa porque que yo dijera no es que es una persona que le mantiene dando motivo a uno realmente no le da motivo a uno pero empieza como me dice una amiga empieza la loca de la cabeza a generar cosas donde no hay nombre de esta persona sin apellido andrés colombiano sí y en este momento está en colombia sí yo estoy por acá sola yo he visto porque no he conseguido un europeo volvemos a lo de la tierra colombiana otra vez tú usted para que sube para europa la verdad vine con la idea de conseguir y mejorar muchas cosas en mi vida quería eso desapegarme muchas cosas de colombia y empezar un nuevo proyecto sí y todo se a dar realmente todo ha sido muy bueno y me ha ido muy bien y con respecto a la parte amorosa no he sentido la necesidad como decir quiero abrir el corazón o la puerta a alguien más porque me siento bien con la persona que soy ah porque yo iba a conseguir un alemán hoy para que hable todo enredado como que todo enredado mi hija y sencilla guten morgen guten abend chus af estará regallando listo siguiente qué más vas a cambiar hoy pues imposible pues imposible si de pronto hay alguno de estos actos que genere tanto yo sufre dos cosas migraña y gastritis lo retiramos toda o le dejo un poquito para que haga un llavero uy no toda no quitémosla toda no quitémosla toda aquí cuento llavero y después llaveros bonitos si es que usted lo que quiere es un llavero venden por ahí por la sagrada familia venden llaveritos bonitos la sagrada familia muy bonita exacto entonces más bien hablamos de lo del llavero después qué más vas a cambiar nada me gustaría despertar ese potencial en mí de verdad quiero despertar mi potencial sí listo en sí ya lo despertamos usted fue la que me dijo usted fue la que me dijo eso no lo invento yo sí listo siguiente ya lo que genere lo que venga estoy abierta a lo que pronto mi ser tenga en su interior bueno quien se ha muerto que te haya querido mi abuela materna se llama gilma vamos a ver ella que te dice ahora ok quien más murió vencitos mis abuelos están muertos paternos como el abuelo jose jose bertulfo abuelo jose la otra abuela lucila paterna lucila y el abuelo no lo conocí se murió cuando estaba muy joven con esto tenemos bueno voy a hacer una pausa en el vídeo ok vale cierra los ojos cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio es un ejercicio de imaginación es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco cinco piensa en un momento de tu vida cualquiera niña o grande culpa o miedo y al llegar a cinco quiero que me digas eso que escogiste para imaginar o sentir uno siéntelo uno dos dos tres si era de día o de noche cuatro ¿con quién estás? cinco estaba en mi cama estaba en mi cama estaba en mi cama y mi abuela grita por la ventana llama a mi mamá grita y dice que el abuelo ha muerto entonces vas a ir yo estaba muy pequeña vea vamos a hacer algo el abuelo no ha muerto la abuela fue que no entendió lo que murió fue el cuerpo que el abuelo tenía el abuelo tenía brazo pero no era pierna tenía nariz pero él no era oreja el abuelo es espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente intuitivamente a través de tu mente saluda al abuelo José y pregúntale cómo está hola abuelo abuelo José te voy a hacer dos preguntas que acostumbro tu nieta Carolina es fea o es linda ya ya estamos de acuerdo abuelo y es inteligente o es tonta pues díselo díselo para que tu nieta se lo crea que tenía muy bajita esa autoestima es inteligente abuelo le quieres dar un abrazo psicoespiritual a tu nieta anda abrázala mientras yo tomo un poquito de café abuelo apapacha como dicen en México a tu nieta abrázala a esa nieta linda e inteligente ¿te sientes orgulloso de tu nieta? sí díselo mira donde está en Europa eso no lo logra cualquier abuelo y sola porque uno dice con toda la familia así es muy fácil no tu nieta se fue sola entonces dile que estás orgulloso me siento orgulloso abuelo tu nieta sentía disque culpa porque no le dio gusto a los demás de ser lo que los demás querían que fuera ¿qué le quieres decir de eso a tu nieta? necesitamos retirarle esa culpa no tienes por qué sentirte así tú has logrado mucho tú vales mucho eso abuelo estamos de acuerdo en lo que le estás diciendo tú te imaginas donde alguien en la familia hubiera querido que tu nieta fuera monja hoy estaría de hábito dominico o franciscana y estaría rezando en un convento tu nieta para darle gusto a los demás tú te imaginas esa nieta tan linda tan inteligente y haya perdido en una celda de un convento no no yo no me lo imagino toda la tarde rezando y dándose golpes de pecho dice que para darle gusto a alguien de la familia no 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 eso no cabe en mi mente abuelo o si otro hubiera querido que ella fuera bombero tu nieta en este momento estaría por ahí apagando incendios con una manguera tirando agua tampoco me lo imagino no 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 ella es maravillosa ella es maravillosa díselo necesitamos eso ponle esa autoestima bien bien alta a tu nieta ella logrará todo lo que se propone y lo ha demostrado ella sabe que vale mucho muéstraselo muéstraselo muéstralo para que ella lo crea y suba la autoestima ella es un gran ser de luz pero es hermoso mi niña abuelo eso que le estás diciendo vale 5 abrazos 5 vale todo eso tan bonito que le estás diciendo vamos dame tiempo a tomar café con esos 5 abrazos dáselos despacio fuertes como de oso poderoso y cariñoso yo empiezo ya a tomar café y tú empiezas a abrazar a tu nieta listo abuelo ya tomé café que más cualidades tiene tu nieta linda alegre eso abuelo necesitamos devolverle otra vez la alegría a tu nieta que la había dormido despiértale esa alegría que quede bien bien despierta despiértale a tu nieta todo ese potencial que ella tiene sociable ajá tierna imagínate todo lo que tiene tu nieta no no hay que poner ese potencial al máximo esa alegría al máximo mamá sonrisa hermosa exacto vuelve a poner la alegría que que es original la que ella tiene y colócale un genio mejor que el que tenía aladino en una lámpara mejor que ese y y dale mucha seguridad a vuelo y dale mucha seguridad a vuelo que la seguridad le salga hasta por los poros hasta por las orejas que la gente oye carolinita que es lo que te está saliendo por las orejas seguridad confianza amor a mí misma 사진 la custodio ¿están está vuelo? sí punto siguiente me divorcié de carlos ya tu nieta cerrar ese papi sí bueno hace tres años empecé una relación con andrés cómo ves tú esa relación no ya me contestaste ya suficiente a buen entendedor pocos gestos bastan entonces retira de los celos a tu nieta porque es que ninguna buena relación funciona bien con celos retiraselos y ahora sí abuelo llegamos a un punto bien interesante tu nieta tenía migraña dolores intensos de cabeza a veces ¿qué los estaba causando? la pensadera bueno la pensadera la podemos quitar porque el ser humano es un ser pensante pero piensa siempre quiere siempre quiere saber qué va a pasar en el futuro a no entonces consigamos un turbante adivina una bola de vidrio y le conseguimos un puesto en la plaza de mercado que le dé a la mano a todos los que pasan pues sí que paguen porque no es todos los que pasen tienen que pagar si es que lo que ya quiere es adivinar el futuro y le conseguimos en vez de ese vestido de monja que le vamos a poner le ponemos un vestido así como árabe como con estrellas y como con sombreros grandes como de bruja pitoniza pitoniza y una mesita bien bonita con una boli vidrio ya vive ansiosa ya vive ansiosa a no ser que retirárselo hay que retirarle eso vive ansiosa por querer cuando ves que nada resulta le da ansiedad el futuro mi abuelo mi abuelo entonces démosle gusto pero por hoy nada más déjame un momento yo me encargo de eso Carolina percibe en el espejo del tiempo tu vida en el momento en que tienes 40 años visualízala percibela ahí 40 años 40 años y observa cómo vas listo ya vi que va súper bien ahora ve en el espejo del tiempo al momento en el que tienes 50 años cómo vas ya súper ahora al momento en el que tienes 60 años y ahora sí al momento en el que tú ya eres abuelita y observa si hay alguien cuidándote sí es una abuelita feliz sí listo no más del futuro regresa al presente al año 2021 y cierra ya eso de querer estar viendo el futuro al bien disfruta la sorpresa pero ya sabes el futuro que te está esperando entonces retira la migraña que ya no la necesitas abuelo aplícale el bálsamo mágico sanador si hay que limpiar algo límpialo si hay que armonizar las energías armonizas y aplique ese bálsamo por todas esas neuronas que tu nieta quede más embalsamada que neurona egipcia listo listo bueno abuelo estamos llegando al final observa observa si la abuela gilma está por ahí para que tu nieta la salude carolina saluda a la abuela hola 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 Abuela, ¿tú también le quieres dar un abrazo psicoespiritual a Carolina? Sí Pues apapáchala, pues abrázala Posándole Bueno abuelos, llegamos al final Miren a ver si hay algo más todavía para cambiar en Carolina O si no, para que procedamos a regresarla Sí, ella le tiene miedo Mucho miedo a la oscuridad Expliquemosle que la oscuridad es falta de fotones Son los fotones en las ondas los que producen la sensación de luz Por lo tanto Carolina lo que tiene es miedo A la ausencia de fotones Y eso es física Teoría de ondas de luz Teoría de ondas electromagnéticas Teoría de propagación cuántica Física ¿Qué hacemos ahí, abuela? De retirar ese temor que tenía la ausencia de fotones Sí Retiráselo Radiación electromagnética visible Luz Oscuridad Oscuridad, ausencia de fotones Y a lo mejor tu nieta como es de bonita Es bien fotongénica para las fotos ¿Es fotongénica tu nieta? Sí Imagínate Es hermosa Es hermosa Y le teníais que temor a falta de fotones En la noche O no, retírales Listo Haz un examen a tu nieta A ver si ya está lista Para regresar ¿Quién de ustedes dos Se va a encargar de despertarla? Yo no Estando los abuelos La voy a despertar yo ¿Por qué? Si estamos en Europa ¿Quién de ustedes dos se encarga? Yo Bueno Bien feliz Bien positiva Bien alegre Con todo ese potencial despierto Bien alegre Bien alegre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, totalmente ¿Permites compartirla? Sí Pero se le da la cara Y no es que es muy bonita Entonces ¿Dónde está el problema? Bueno, es que veas Que se le viera la barata es una cosa Pero que se le da la cara es otra Bueno, entonces voy a explicarte cómo ver la película Voy a suspender la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!